Quiero pedirte estrellita De mi recuerdo Dile que extraño Sus abrazos Y su tierna mirada Y también su consejo Que cuando regreso A la casa La encuentro vacía No hace frío allá adentro Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Con los errores cometidos En mi vida Aunque ya no estás Ya nada será igual Te pido a vos mamá Que ilumines mi camino Día a día Día a día Estrellita mía Quiero pedirte estrellita A vos que estás allá en el cielo Lleves este mensaje A esas madres que ya partieron Diles que aún perduran En cada uno de los recuerdos Y que vivirán por siempre Por siempre en nuestros pechos Quiero pedirte estrellita La besa a mi madre Dile que la quiero Dile que también la extraño Y que todito los días Invade mi recuerdo Dile que extraño Sus abrazos Que su quiero una mirada Y también su consejo Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás Ya nada se da igual Te pido a vos mamá Que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Día a día